Más de retro Satanás Cállate Nunca os separeis Nunca os detengais No girais la cabeza que retrocedais ¡Sarid de aquí! ¡Sarid! ¡Sarid! ¡Hola cats! Estoy preparando maquillaje para ir a mis para el parque Eu vou traer o Shirlique, es una maquillaje muy fácil Es una maquillaje básica, pero tiene los olhos más escuchados para el azul y rosa Y tiene un color vermelho en la cara y un poco pálida ¡A bela! Yo voy a esta palhaça, que yo achei bien fofa Ella aparece en los cartazes de la serie American Horror Story Que yo también me gusta, entonces decidí hacerla Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video